Hola a todos, bienvenidos. Mis queridos espectadores, hoy les daré información sobre el incidente que enfrentó Handercel. La famosa actriz Handercel no participó en ningún proyecto después de la serie de televisión Senkalkap. Los fanáticos esperan ansiosos los nuevos proyectos del actor, quien ha coincidido con Disney+. Después del amor que tuvo con Keran Bursin, Handercel, quien fue vista con Khan YLDRM, quien anteriormente había actuado en la serie Alka, no se cae de la agenda de la revista con su nuevo amor. La joven actriz viajó a Londres, la capital de Inglaterra, luego de su viaje a Italia. Al explicar que todo está bien y que está de vacaciones estos días, Handercel, cuando se le preguntó sobre su nuevo amante Khan YLDRM, dijo, Estoy muy bien, todo está muy bien. El rostro sonriente de Handercel también mostró que el amor era bueno para ella. El actor ahora quiere volver a los platos, y con sus palabras dio la sensación de que la buena noticia del nuevo proyecto está cerca. Al afirmar que las negociaciones del proyecto han comenzado, la actriz dijo que ahora ha iniciado reuniones de negocios. Al afirmar que la intensidad ha comenzado, Handercel dijo, Haremos algo, pero no está claro. Extraño mucho los sets. Te extraño demasiado. No trabajo desde septiembre. Ha pasado mucho tiempo, lo extraño, dijo. Handercel, quien afirmó que quería que fuera un buen trabajo, que no se fijaría en las películas y series de televisión, explicó que también podría trabajar en verano. Al afirmar que ha podido cuidar mucho más a su sobrino Mavi desde septiembre y está contenta con eso, la bella actriz dijo, al menos viví ocho meses al máximo. No más vacaciones, modo de negocios, dijo. Al afirmar que no hay resentimiento entre ellos y que eran Bursin, Handercel no quiso hablar mucho sobre este tema. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós.